Hola, hola, saluditos, Dios me los bendiga, muchas gracias por estar una vez más en aquí en Araceli y su cocina. Hoy les voy a estar trayendo como hacer una rica lasaña, pero les voy a ir mostrando los ingredientes conforme vaya preparándola. Aquí tengo lo que voy a hacer, la pasta, pero ustedes pueden omitir este paso si ustedes compran pasta ya hecha de la tienda. Yo voy a estar haciendo la pasta de lasaña, así que tengo aquí lo que son 300 gramos de harina de trigo todo uso y 3 huevos. Así que esto es lo que voy a estar usando para hacer la pasta, así que acompáñenme a prepararla. Vamos a estar vaciando aquí la harina en esta superficie plana ya limpia y vamos a estar haciendo un agujerito aquí con lo mismo. Y aquí estuve vaciando los huevos en este traste ya que siempre me gusta como vaciarlos en un traste por si alguno sale mal. Pues ahora vamos a estarlo mezclando solitos primero para que sea como líquido, porque aquí pues no vamos a estar usando agua, solo va a ser el propio líquido del huevo. Muy bien, ya que lo tenemos así vamos a ir jalando ahorita de las orillas y mezclando. Ya cuando esté así como ven, lo vamos a estar haciendo ya con las manos y aquí me estoy ayudando de una paletita. Y así como van, si ven, esta es como durita la masa y aquí la vamos a estirar hasta que se mezcle todo lo que tenemos de la harina y que ya quede bien mezcladito. Ya cuando está así como ven, como queda bien dura, lo único que voy a hacer es humedecerme nada más las manos para terminarla aquí de amasar. Ya cuando ya la amasamos muy bien, la estuve poniendo aquí debajo de un hilo plástico, una bolsa, lo que ustedes tengan y la vamos a estar tapando porque como esta es dura, si la dejamos así al aire se va a poner muy seca, así. Y la voy a estar llevando a meter al refri donde no congela mientras que preparamos lo siguiente para hacer esta deliciosa lasaña, así que acompáñenme. Así que aquí tengo lo que es los ingredientes que voy a estar utilizando para prepararlo el relleno. Tengo aquí lo que es tomate, voy a estar ocupando, si ven, seis tomates, me pesa lo que es libra y media. Voy a estar ocupando, esto es al gusto, a mí me gusta mucho el sabor del chile pimiento rojo, voy a estar ocupando la mitad. Y también voy a estar ocupando cebolla, una cebolla grande, dos dientes de ajo grande. También voy a estar ocupando para sazonar sal y pimienta, aceite de oliva. Y tengo por acá tres libras de carne. También voy a estar ocupando lo que es una latita de pasta de tomate de seis onzas. También voy a estar ocupando lo que son, tengo aquí cuarenta gramos de harina de trigo. También voy a estar ocupando lo que es medio litro de leche, esto va a ser para hacer la bechamel. También una pizca de nuez moscada, yo no tengo así entera, así que conseguí solo ya molida. Voy a estarle echando una pizca de nuez moscada, así la consigo acá. Y también voy a estar ocupando lo que son cuarenta gramos de mantequilla. Y también voy a estar ocupando, este es el queso parmesano y también queso mozzarella. Así que, pues vamos a ir a preparar esto. Por acá puse a cocer lo que es los tomates y el chile pimiento. Solo vamos a esperar que se cocine aquí. Como voy a estarlo preparando ya esta salsa ya, que ven, voy a usar los ajos y la cebolla para hacer la carne. Así que por eso no le agregué aquí ajo ni cebolla. Pero si ustedes gustan, le pueden agregar aquí ajo y cebolla. Yo solo voy a estar cocinando así. Y aquí como ven, ya estuve apagando ya lo de mis tomates. Ya se conocieron. Cuando vean que empieza a reventar, pues ya está el tomate. Así que ahorita lo vamos a estar licuando. Por aquí ya estuve metiendo en el vaso de mi licuadora los tomates y el chile pimiento rojo. Lo único que hice fue quitarle la cascarita a toda el tomate. Y ahora lo vamos a estar llevando a licuar. Y aquí tengo ya mi sartén con un poquito de aceite de oliva. Vamos a estar agregando lo que es la carne. Bien, ahora vamos a esperar que se sofría un poquito. Por aquí estuve picando lo que fue la cebolla y los dos dientes de ajo así, finamente picados. Porque se lo vamos a ir a estar agregando a la carne que tenemos ya sofriendo. Y por acá donde miren que ya está así la carne, si ven, está jugosita ahí. Ahorita le voy a estar agregando sal. Le agrego pimienta. También le voy a estar agregando una cucharada de consomé de res. Un poquito de saborín. Así como la puntita de la cuchara, tipo una pizca. El saborín aquí lo conseguimos saborín o así como, si ven aquí en Estados Unidos también se consigue como sazonador. Dejamos que se siga sofriendo otro poquito más. Y ahorita ya que lo mezclamos todo muy bien, ya ven que está un poco sofrito, no está así como seco, está todavía jugoso. Vamos a estarle agregando el ajo y la cebolla. Vamos a estar dejando que se sofría. Ya que lleva ahorita aproximadamente 15 minutos sufriéndose lo que es la cebolla y el diente de ajo cuando le agregamos esto. Ahorita yo no tengo, aquí le pueden echar una taza de vino blanco. Pero como yo no tengo, pues así lo voy a estar dejando. Solo lo voy a estar echando ahorita ya la salsa de tomate que licuamos. Y se lo vamos a estar agregando aquí. Y ahorita vamos a estarlo mezclando. Y ahora lo que voy a estar haciendo es agregándole lo que fue la lata de pasta de tomate que les estuve mostrando. La agregamos toda acá. Y aquí ya lo mezclamos todo muy bien. Ya lo sazonamos, pues ya le pusimos el sabor de sal que queremos, de sazón. Así que ahorita, aquí le estuve agregando media taza nada más de agua, ya que como no tenía el vino blanco, pues le estuve agregando un poquito de agua. Para que no quede tan seco, ya que ahorita lo vamos a tapar y lo vamos a estar dejando que se cocine y que se fermente bien con la salsa de tomate. Para que suelte ese sabor delicioso nuestro relleno. Así que ya regresamos cuando esto esté. Solo que hay que bajarle a su estufa, bájenle a llama media. Porque si no se les va a secar mucho. Y aquí como ven, ya lo voy a estar apagando. Le estuve dando 25 minutos ya después de que le vieron que le agregamos ya para la salsa y todo y lo tapamos. 25 minutos le di y ya lo voy a estar dejando así. Muy bien, ahora vamos a estar haciendo la pasta. Aquí tengo un buen poco de harina. De harina de todo uso. Y ya estuvimos sacando ya nuestra masa de la refri. Y ahorita la vamos a estar, vamos a estar cortando un pedacito. Para estarla por acá. Tengo esta mi maquinita que tengo por acá para hacer la pasta. Si ustedes no tienen esta maquinita lo pueden hacer con el rodillo. Un pedacito. Y el otro lo vamos a estar aquí tapando en lo que hacemos este primero. Agregamos aquí un poco de harina para que no se nos pegue. Y lo vamos a estar metiendo acá. Ya sacamos esta. Vamos a echar un poquito más de harina. Y por aquí vean ya estuve haciendo ya las tiras. Me costó un poquito porque a mi maquina le faltaba una pieza ahí para amarrar. Pero mi esposo vino aquí a mi auxilio y me estuvo ayudando. Así que ya estuve haciendo aquí unas tiras. Y ahorita vamos a estar poniendo una olla con agua hirviendo para dejarlas caer. Muy bien, por acá tengo ya una olla con agua hirviendo. Vamos a estar dejando caer las tiras de la pasta. Así. Yo las largas las estuve cortando como a la mitad con una tijera. Vamos a estar dejando que se cocinen aproximadamente unos 5 minutos. Solo que se pongan al dente. Si ya las vamos a estar sacando. Y por acá tengo un balde con agua fría con hielo para matar la cocción cuando la saquemos. Y ahí después de 5 minutos la voy a estar sacando porque no queremos que se nos recosa. Porque si eso pasa entonces se va a pegar y ya no nos va a salir bien. Pasamos al agua fría. Y así estuve poniendo una manta y las estuve sacando del agua fría. Solo las metí, las saqué así. Y las estuve poniendo acá para que no se peguen y se sequen ahí muy bien como ven. Miren. Y así vamos a estar poniendo toda la pasta de esta manera como les estoy mostrando. Quería decir que ya que terminamos con el proceso de la pasta ahora vamos a seguir con lo siguiente que vamos a hacer el bechamel. Pero si ustedes quieren ahorrarse todo esto de lo de la pasta pueden comprar las cajas. Venden así lo que es de la lasaña ya hecha. Ya solo siguen el paso a paso que les diga ahí en la caja. Así que pues eso les quería dejar sal. Ahorita para hacer lo que es el bechamel vamos a poner a derretir la mantequilla. Ya que está así vamos a dejar caer lo que es la harina y la vamos a menear rápidamente. Vamos a dejar que se dore un poquito nada más aquí con la mantequilla. Y ahora vamos a agregar el medio litro de leche así rápidamente. Ya que lo tenemos así suelto le agregamos un poquito de sal. Y cuando está en este punto yo ahorita le voy a estar echando la pizca de nuez moscada. Así. Y lo meneamos. Y aquí esto si ven yo lo hago de último ya que como esto se espesa entonces lo hago ya de último para hacer el emplatado de nuestra lasaña. Así que como ya lo apagamos ahorita vamos a ir a hacer ya el emplatado para hacer nuestra lasaña. Muy bien ya que tenemos aquí todo preparado lo que voy a estar haciendo en el asiento va a ser agregar un poquito de esto. Y ahora ponemos ya las capas estas que tenemos por acá. Y así ya que lo tenemos así le agregamos la carne. Y ahí le vamos a estar poniendo ahora el queso parmesano. Y aquí ya le que le pusimos el queso parmesano le agregamos un poquito aquí del bechamel otra vez. Y aquí lo tenemos así. Esto es al gusto yo le pongo un poquito de este queso porque pues sale rico el sabor. Aquí le voy a poner muy poquito ya que le voy a poner una capa arriba más que esto. Así. Y ahora le volvemos a cubrir con otra capa de esto. Aquí ya lo estuve ya poniendo si ven. Agregamos la otra capa. Aquí le volví a echar queso, el bechamel y el queso parmesano, el queso mozzarella. Y ahora lo volvamos a cubrir. Esta va a ser la última capa. Y así la estuve dejando. Le estuve echando el queso mozzarella. Y después encima le estuve agregando un poquito de queso parmesano. Así que aquí lo voy a dejar con la última capa. Aquí si ustedes gustan le pueden dejar la última capa también de la pasta. Y encima le echan el queso y ya lo dejan así. Pero yo lo estuve dejando de pura carne arriba. Así que lo voy a meter al horno a 400 grados Fahrenheit y ya regresamos. Ahí la estuve metiendo al horno. 400 grados Fahrenheit arriba y abajo. Y así es como estuvo quedando. Le di 15 minutos nada más en el horno. Vean ahí. Y tengan cuidado que no se les vaya a pasar. Ahí así quedó. Así que lo voy a estar partiendo. Y ya les voy a enseñar cómo se ve de adentro. Y aquí lo vamos a estar partiendo. Vamos a hacer así para que no se nos vaya a desarmar. Y vean así fue el final. Así lo estuve partiendo. Quedó bien jugosita. No está nada de seca. Aquí les voy a mostrar la bandeja grande. Miren. El color que tiene de doradito. 15 minutos. Den y estén pendientes en el horno que no se les vaya a quemar. Y aquí lo voy a estar probando como siempre. Vamos a cortarlo así. Miren tiene bastante, bastante carne. Aquí les puede salir más capas. Pero yo como lo quise hacer bien relleno de carne. Así que. Miren nada más. Con su permiso. Buen provecho. Mmm. Quedó delicioso. Buenísimo, buenísimo. Así que nos vemos en un próximo video. Espero les haya gustado y lo puedan hacer en sus casas. Y como les dije. Si ustedes pues no quieren hacer la pasta. Así como yo la hice fresca. No se preocupen. Compren la cajita que les enseñé. Que ya viene la lasaña hecha. Y ya solo siguen las instrucciones para cocerla. Que no se les vaya a pasar. Y pues les va a quedar de buen punto. Así que. Yo me despido. Porque me voy a ir a saborear esto. Aquí ya se me está terminando la lasaña de este lado. Así que. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Y bendiciones.